Ya te acercas Navidad Y noche buena Y esto a mí me inunda El alma de nostalgia Tan lejos de mi querida Venezuela De mis hijos, mi familia Que añoranza Tan lejos de mi querida Venezuela De mis hijos, mi familia Que añoranza Remembranza cuando escucho un aguinaldo Con el cuatro, el clarinete y el curruco Y esas gaitas de mis julias que dejaron Tantos recuerdos bonitos en mi perruño Y esas gaitas de mis julias que dejaron Tantos recuerdos bonitos en mi perruño Por más que Colombia no se haya acogido Este bello paraíso de esperanzas Pero entiendan que a pesar de lo vivido Anhelamos el regreso a nuestra patria Por más que Colombia no se haya acogido Este bello paraíso de esperanzas Pero entiendan que a pesar de lo vivido Anhelamos el regreso a nuestra patria Hoy le pido a mis hermanos colombianos Que defiendan la riqueza de su tierra Hoy le pido a mis hermanos colombianos Que defiendan la riqueza de su tierra Con cariño me abrazo venezolano Aunque lejos pero conservo mi esencia Con cariño me abrazo venezolano Aunque lejos pero conservo mi esencia Por más que Colombia no se haya acogido Este bello paraíso de esperanzas Pero entiendan que a pesar de lo vivido Anhelamos el regreso a nuestra patria Por más que Colombia no se haya acogido Este bello paraíso de esperanzas Pero entiendan que a pesar de lo vivido Anhelamos el regreso a nuestra patria Con cariño me abrazo venezolano 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 Gracias.